Y ahora nos comunicamos con Francis Valdivia, presidenta de la Asociación Madres de Abril, para conversar sobre su demanda de justicia en este año electoral a tres años de la rebelión de abril. Francis, el próximo 19 de abril se cumplen tres años del inicio de la matanza contra la protesta cívica que perpetraron policías y paramilitares. ¿Alguno de estos más de 300 asesinatos ha sido investigado o judicializado? Ninguno de los asesinatos en contra de nuestros familiares ha sido investigado. Muy al contrario, el acceso a la justicia fue denegado desde la primera instancia, que fue el Ministerio Público. ¿Cuál es la posición de la Asociación Madres de Abril sobre este déficit de justicia, sobre esta situación de impunidad que hay en el país? ¿Ustedes están apostando a lograr justicia en Nicaragua o en tribunales fuera del país? Las demandas de exigencia de justicia permanecen en nuestra determinación de que va a existir justicia en Nicaragua, en las diferentes vías, ya sea en la vía nacional, en el sistema interamericano o a través de la jurisdicción universal. Ahora, varios de los precandidatos a la presidencia de la República de la oposición han respaldado las propuestas de justicia transicional e incluso la creación de una fiscalía especial. ¿Las Madres de Abril han tenido algún contacto con los precandidatos en esta pre-campaña electoral? No, ninguna. Ningún acercamiento. ¿Y qué posición tienen ustedes sobre lo que se empieza a debatir sobre la justicia en esta campaña electoral? Esa posición lo vamos a dar a conocer en el posicionamiento político que vamos a dar a conocer el día lunes, donde como asociación, como colectivo, daremos este posicionamiento. Y justo ese es uno de los temas fundamentales sobre el tema de la justicia y los precandidatos y en este contexto electoral. Pero ¿Las Madres de Abril son un actor político en esta campaña electoral? Es decir, ¿respaldan algunos de los dos bloques de la oposición a la coalición nacional o a la alianza ciudadana o a algunos de los precandidatos? La Asociación Madres de Abril nos hemos mantenido en nuestras demandas de verdad, de justicia, de memoria. Y en este contexto actual, igualmente, el lunes se dirá en ese posicionamiento político. Pero hasta el momento, como asociación, como colectivo, no hemos dado ningún respaldo hacia el uno o hacia el otro. Pero AMA tiene una propuesta programática sobre la justicia. Porque la pregunta que la gente se hace es, ¿qué va a pasar después del 7 de noviembre? Si se impone la dictadura, por un lado, o si de verdad hay un cambio, ¿qué oportunidades o posibilidades tiene la justicia? Nosotros como asociación tenemos una propuesta en el escenario de un gobierno de transición, si existe un gobierno de transición y tenemos una propuesta también si seguimos en dictadura con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y esa propuesta igualmente se va a presentar el día lunes con este posicionamiento. Algunos sectores apelan al realismo y se adelantan a decir que en una transición política no se puede lograr al mismo tiempo democracia, estabilidad económica y justicia, porque las heridas son muy profundas y que la justicia puede esperar. ¿Qué posición tienen ustedes? ¿Se puede negociar la justicia en relación a la democracia? La justicia nunca se va a negociar. Y nosotros como familiares de personas asesinadas no vamos a respaldar a ninguna persona que promulgue la impunidad. Nosotras vamos a seguir exigiendo verdad y justicia porque nuestra determinación desde el día uno que asesinaron a nuestros familiares ha sido denunciar, exigir, y no somos las mismas personas definitivas a partir de lo que pasó en abril. Nosotras hemos venido trabajando, vamos a presentar nuestras propuestas programáticas con propuestas contundentes más allá de consignas, más allá de eslogan, más allá de eso la Asociación Madres de Abril va a presentar esa propuesta con contenido que hasta el momento nadie lo ha presentado. En estos tres años de espera muchos de los familiares de las víctimas han sido asediados, perseguidos, algunas madres incluso están en el exilio. ¿Cuál es la situación de estas familias? La represión se ha vivido en distintos momentos, desde la situación del asesinato de nuestros familiares, luego las persecuciones, los encarcelamientos, los asedios, las profanaciones de tumba, la obstaculización para realizar misas o actividades conmemorativas, porque claramente hay una disputa por la memoria y por tratar de borrar lo que ocurrió en abril. La demanda de justicia cobró mucha fuerza en mayo de 2018, sobre todo cuando la conferencia episcopal de la Iglesia Católica enarboló ese planteamiento. La Iglesia dijo democratización y justicia. ¿Cómo aprecia hoy el papel de la conferencia episcopal y de la Iglesia Católica en relación con este tema? Sus pronunciamientos los hemos leído cada uno a través de la Comisión de Justicia de la Conferencia Episcopal y han sido muy contundentes en cuanto al tema de justicia. No puede haber un proceso de democratización sin que exista justicia. Ha sido como muy, muy contundente en ese sentido. Y lo valoramos bueno porque han sido contundentes, al menos en mencionarlo claramente y colocarlo sobre la opinión pública. Vos decías que hay una disputa por la memoria. A tres años de esta masacre, ¿qué presencia tiene esta demanda de justicia en los nicaragüenses? ¿Hay gente que ha olvidado o simplemente consideran que en Nicaragua nunca se va a poder lograr justicia? Creemos que la memoria y esas demandas de justicia se mantienen. Se mantienen cada una de las personas que aún lucha y que aún resiste en tiempos de dictadura. Lo que hemos visto a tres años es una paz definitivamente superficial y es una paz impuesta. Pero que ese dolor, esa herida y esa determinación en nuestras demandas de justicia, el pueblo las respalda y el pueblo va a actuar cuando sea el momento de actuar. Pero esa demanda, esas heridas de dolor permanecen en el pueblo que ha sufrido junto con nosotros los asesinatos, los encarcelamientos, el exilio, las torturas y eso se mantiene. Y la memoria está viva en cada una de esas personas que lucha y que resiste y respalda nuestras demandas. Cuando el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos fue asaltado y confiscado, se perdió mucha de la documentación sobre violaciones a los derechos humanos. ¿La Asociación Madres de Abril ha logrado documentar los casos de esos asesinatos? ¿Están preparados para ir a la justicia en caso de que se abra esa oportunidad en Nicaragua o fuera del país? Totalmente. La Asociación Madres de Abril hemos venido trabajando un proceso de capacitación, un proceso de formación, un proceso de actualización de documentos. Todo un proceso de documentación de estos casos y estamos trabajando en lo que esa línea corresponde y estamos listas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, que también hicieron enormes aportes para documentar estos crímenes y tipificarlos como crímenes de lesa humanidad, ¿están en contacto con ustedes? Es decir, ¿cuánto se ha avanzado en esta demanda a nivel de las organizaciones internacionales que promueven los derechos humanos? Sí, estamos en comunicación con estas organizaciones, tanto nacionales, en el caso del Centro Nicaragüense, en el CENID, y las organizaciones a nivel internacional. Ha existido un avance y un trabajo en conjunto con la Asociación Madres de Abril. El Museo de la Memoria, Francis, ¿qué impacto ha tenido en esta lucha, en esta disputa, por preservar la verdad y la memoria? Ha sido muy, muy positivo, porque en primera, pues nosotras como Asociación Madres de Abril, desde el día uno del asesinato de nuestros familiares hemos venido denunciando y hemos venido aportando y visibilizando los hechos en base a la verdad nuestra y contrarrestando la narrativa hegemónica por parte del Estado de Nicaragua a través del gobierno de Daniel Ortega. Nosotras hemos venido construyendo en este proceso de memoria y el Museo Ama y No Olvida es uno de los logros nuestros a tres años, porque normalmente la memoria se construye posconflicto y nosotras decidimos construirla debajo de las balas, aún en tiempos de dictadura. Eso determina nuestras convicciones y nuestras acciones, que no vamos a permitir el silencio y, por supuesto, no vamos a permitir el olvido. Y también este tema de la memoria es uno de los quinto, el quinto pilar de la justicia transicional, que fue declarado por la Organización de Naciones Unidas. Igual nosotros no esperamos a que existiera una declaración por parte de estos medios, sino que estábamos trabajando en este pilar fundamental de la memoria. Y en ese sentido, pues nos marcan, nos dicen que nosotras vamos a seguir abordando estos temas y definitivamente no vamos a permitir un olvido, porque la memoria existe si existe una persona consciente, una persona que le duele lo que ocurrió en abril y una persona que quiere cambios en el sistema de Nicaragua. Tu hermano Franco Valdivia fue uno de los primeros jóvenes universitarios asesinados, en este caso en Estelí. ¿Cómo sobrelleva tu familia el asesinato de tu hermano? Es bien difícil, es bien difícil porque a tres años, pues ninguno de los familiares, creo que ninguno de los familiares organizados en AMA, hemos podido llevar un proceso de duelo, porque nos hemos dedicado a la organización y fortalecer el proceso organizativo de AMA. Seguimos en tiempos de dictadura, obviamente hemos tenido como familiares y como nicaragüenses, hemos tenido momentos de tristeza, de frustración, de impotencia, pero a la vez seguimos luchando y vamos a seguir luchando por alcanzar, por rescatar y por mantener ese espíritu de abril, que el espíritu de abril hoy en el contexto actual se ha perdido para algunos que piensan que nuestra lucha va a ser pasajera o que piensan que la insurrección de abril es más que un escalón político para sus intereses económicos y políticos partidarios. Pero a esas personas les podemos decir como familiares que nuestras demandas no van a ser pasajeras. Y el proceso de la familia ha sido un proceso difícil, tuvimos exilio, mi papá está en el exilio, yo estuve en el exilio, ha sido una separación familiar en muchos sentidos, pero que poco a poco hemos venido tratando de encontrar un punto medio y seguir resistiendo, porque hay que hacerlo, porque hay que seguir.